¡Gracias por todos los profesionales! ¡A misión! ¡Scribadores y colaboradores de la lucha! Con sus carreras profesionales fueron mayores de la casta desde el Fuerza Pásica hasta llegar a Primera Nación. Más de ocho horas que se tiraron por un fotomundo de su corrupción original y nos defendió con pasión. ¡Cheque! Te recordamos como un en serie de obra. Sencillo, fuerte, un gran amigo. Un compañero que hasta el último momento dio lo mejor de siempre. Siempre vivía en los corazones de la familia en casa, acompañándonos en cada batalla un gran gran esfuerzo del luchador avanzado. Esto no es un adiós. Es un hasta siempre. Y me hace nosotros y inspiramos con detalle un mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!